Dejé mis ilusiones en tu boca pa' que las limpiaras, y lo hiciste, pero cuando iba a recogerla las masticaste, cuando las vomites pensarás en mí. Lo mejor de este frío es ver la aurora boreal, eso no pasa en los paisajes siempre calurosos, más fáciles de transitar. Efímero sol, sol de invierno, está amaneciendo pero los rayos aún no saben derretir el hielo. ¿Qué frío hace? Busco un iglú, y al encontrarlo entro rápido dentro, viendo escritos mis poemas tristes en cada pared. Sigue nevando en primavera, solo soy un esquimal en medio del desierto, sin más guía que estrellas tapadas por la polución. Vendería esta luna tramposa por cualquier mañana desayunando con ella. Sol, efímero sol de invierno, que disfrazado de fuego solo eres hielo. Me tumbo y cae la nieve sobre mis ojos, hasta que la confundo con mis lágrimas secas, ya no puedo ver la aurora boreal. No pasa nada, cada copo me entrena pa' derretir el hielo. Estoy aprendiendo a velocidad de vértigo, yo no quiero ser hielo, quiero aprender a derretirlo.